Desde hace cinco años, los habitantes de la Carrera 42 con Calle 37 en el Barrio República de Israel, en el oriente de la ciudad, conviven con los huecos de esta transitada calle que a diario genera accidentes de tránsito e inundaciones de la vía en temporadas de lluvia. Estamos entre la Carrera 42B con 36 hasta la 40, Calle 40. ¿Qué le ha pasado a ustedes con esta calle? Estamos viendo que el lado de allá está pavimentado, aunque tampoco tiene un pavimento muy bueno. ¿Qué ha pasado con este lado de la calle? Este lado lo ha deteriorado mucho. Hace cinco años venimos con el problema del deterioro. Y ahora que está pasando el mío, entonces nos ha acabado de dañar la calle. Está intransitable. Esta calle siempre ha sido una calle principal. ¿Por aquí qué tipo de vehículos pasan? ¿Buses, busetas, taxis? ¿Cómo es? Esta calle es más que todo carro pequeño. Ahoritica el carro más grande que pasa ahí de seguido es el del mío. ¿Qué les ha dicho a ustedes? ¿Ante quiénes se han quejado ustedes? ¿Ante quiénes han pedido el arreglo de la vía? ¿Ante la administración municipal fuimos? Ellos nos mandaron para Metro Cali, que Metro Cali es el que nos debe responder por estos daños. Y de allí nos tienen atrancados porque ya dijeron que no, que hasta el cantarillado tenía que ver aquí. Entonces nos tienen atrancados. No nos han dado respuesta fija de nada. Dicen que ya están los dineros, ya están y que esto ya está planeado mucho tiempo. Pero nadie responde por nada. Los habitantes han hecho innumerables derechos de petición solicitando el arreglo de la vía y piden que así como ellos han cumplido con los pagos de los impuestos, la administración municipal cumpla con las obras. Derechos de petición que ya se han enviado, más de 10 derechos de petición. ¿Ante quiénes? Entre infraestructura vial, Metro Cali. Algunos han sido contestados, la mayoría no han sido contestados. Y pues en este momento lo único que ellos responden es que esto le toca a Metro Cali. Ahora estamos esperando una respuesta pero efectiva de Metro Cali para que nos diga qué es lo que se va a hacer. Porque lo que han venido diciendo es que se va a hacer, se va a hacer, pero nunca se sabe cuándo se vaya a hacer. Y la vía se ha estado deteriorando, deteriorando, las casas se están dañando. Lo que la gente estamos pidiendo acá es que así como nos están obligando para pagar los impuestos cumplidamente, que ven el grande favor y que esos impuestos se vean reflejados. La gente pagó mega horas por aquí pero nunca hemos visto algo de mega horas. Y vemos un espacio de más o menos una cuadra y media que ha sido taponada. ¿Qué más van a hacer ustedes? Pues vamos a seguir tapando, la gente se va a ir organizando, entre más adelante se va a ir organizando. La idea es taponar totalmente esta vía hasta la 48, que estamos en este momento, estamos en la calle 37 y 38. Están reuniéndose vecinos ya para tapar lo que es la 41, 42 y de ahí en adelante. Eso es lo que se piensa hacer y tapar con escombro que es lo que se quiere. Y esperar que si Metro Cali viene acá a hablar con nosotros, a comprometerse con nosotros y que nos dé una fecha fija, con mucho gusto se deja abrir la vía. Pero si no hay nada concreto, la vía va a seguir tapada y entre más días se va a ir tapando mucho más. Estos desesperados ciudadanos hacen un llamado al alcalde de la ciudad. Yo el único llamado que le hago es al alcalde, que el alcalde nos ponga atención, que nos oiga, que le estamos hablando para arreglar esta calle que está muy mala. Que necesitamos que él nos escuche, nos oiga, porque le hicimos un llamado y él no nos quiere escuchar.